¿Las elecciones en Colombia fueron robadas por Maduro? Pregunta el senador Rita Scott Estamos preocupados con la financiación de la campaña de Petro dijo el senador republicano en una entrevista con la emisora colombiana La FM a lo que agregó Si Petro quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos debemos saber cómo fue elegido La hipótesis de que la dictadura chavista financió la campaña de Gustavo Petro para la presidencia de Colombia fue puesta sobre la mesa por medios locales a raíz del escándalo de los audios del desembajador de Venezuela Armando Benedetti quien menciona en una de esas grabaciones que consiguió 15.000 millones de pesos que habría sido usados para garantizar el triunfo al candidato del pacto histórico en la costa Ante esta sospecha que ha hecho ruido en Estados Unidos el senador republicano Rita Scott dijo este miércoles que es necesario saber si las elecciones en Colombia fueron robadas por Maduro Scott lanzó esta insinuación durante una entrevista con la emisora colombiana La FM en la que condicionó las buenas relaciones entre Bogotá y Washington a la investigación que permita determinar las fuentes de financiamiento que llevaron al poder al actual mandatario colombiano Estamos preocupados con la financiación de la campaña Petro necesitamos saber si las elecciones en Colombia fueron robadas por Maduro si Petro quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos debemos saber cómo fue elegido una relación que no genera confianza el congresista por el estado de Florida agregó que el gobierno de Gustavo Petro no es confiable en nada de lo que haga con Venezuela y la región y es que durante la campaña el entonces candidato de la coalición de extrema izquierda evitó vinculaciones con el chavismo e incluso simuló preocupación por la democracia y los derechos humanos en el país vecino pero una vez en el poder dio inicio a una estrecha relación con Maduro que ya suma tres viajes a Caracas y un cuarto encuentro en la frontera además el heredero del chavismo prestó la capital venezolana para la primera fase de las conversaciones con la narcoguerrilla del ejército de liberación nacional ELN y acto seguido Petro le volvió el favor celebrando en Bogotá la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela al que pretendió asistir el opositor Juan Guaidó y fue expulsado por el gobierno colombiano tampoco se puede olvidar que Diosdado Cabello, segundo a bordo en el régimen chavista hizo en 2018 una afirmación que va en la misma dirección de la insinuación que hoy hace Britt Scott para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña para acá, para Venezuela todo este contexto aumenta las preocupaciones del senador conservador quien advirtió este miércoles que es verdad que Petro quiere el socialismo en Colombia recuerdo que hay una lista de apoyo de Biden para Colombia la que califica como muy importante para la defensa de la verdad y la democracia pero señala que se ha perdido la confianza en Petro por diversas razones entre estas por la cercanía con Maduro y la sospecha de que haya robado las elecciones en Colombia para que el país vecino sirva a los intereses del chavismo en la región